Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de más que política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo, llevar a ustedes la demanda de la información que ustedes más demanda, valga la redundancia, de lo que ocurre políticamente en los diferentes municipios de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros al concejal del gobierno de Telde de Nueva Canaria, don Abraham Santana, concejal de Juventud, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines, Tráfico y Protección Animal. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí, contento de estar aquí contigo y poder dar cuenta de la gestión que estamos realizando en el gobierno de Telde. Inmenso en esta campaña de verano, podemos hablar de esta campaña de verano, súbete a la ola de la vida. Sí, ya como todos los vecinos de Telde e incluso de Gran Canaria conocen, es una campaña que viene en las últimas décadas marcando un poco el ritmo en verano en Telde, y este año no va a ser un año diferente en ese sentido, hemos intentado innovar, estamos muy contentos con la programación que vemos elaborado, tenemos novedades, tenemos un poco de continuidad en las actividades que sabemos que han funcionado otros años y la verdad que es apasionante poder trabajar en una coordinación con muchas concejalías, trabajan en concejalías como Cultura, Deporte, Medio Ambiente y la concejalía que un poco la coordina es Juventud, también Festejo. Al final es una campaña que digamos es institucional a nivel del ayuntamiento y es un orgullo poder por otro año más prorrogarla y mejorarla así cabe. Una campaña de todos mano a la obra, ¿no? Por supuesto, además en una época en la que estamos que los recursos no son tantos como a lo mejor los noventas o a principios del dos mil, pues hay que aunar esfuerzo, trabajar de manera transversal y la verdad que cuando una vez, incluso lo decía el consejero el otro día que vino a la presentación, bueno, muchísimas actividades de diferentes ámbitos e incluso para todos los públicos, no es una campaña central en la juventud, aunque es verdad que es un estamento de la ciudadanía que nos interesa mucho, va dedicado a los mayores y a los jóvenes. Te puedo comentar que como novedades tenemos el 29 de julio en La Garita, un festival que sí va dedicado para jóvenes, pero que serán unas siete horas de actividades deportivas, baile urbano, tendremos pues las diferentes modalidades de música como puede ser raperos, grupos urbanos, conciertos y talleres, y numerosos tabelleres, perdón, de circo y otras cosas que la verdad que creemos que queremos un poco romper la tónica de otros años en los que se hacía un solo concierto para demostrar que queremos apostar por los jóvenes y por todos los jóvenes, no solo por unos jóvenes que a lo mejor buscan ocio de fiestas, sino un poco más actividades de entretenimiento. También tenemos como otras novedades pues el festival de Melenara, que va enmarcado en las propias fiestas del barrio, y rompiendo esa tónica de conciertos de dos horas en los que nos gastamos más dinero del que igual deberíamos, pues un festival de cinco horas con grupos, apostando por algunos grupos de telde, y con música variada en la que ya sí que dirigido a más públicos, no solo a los jóvenes, sino también a públicos de mediana edad, un poco más mayores, pues dar cabida en las playas de telde a unos conciertos entretenidos y que atraigan no solo al público de telde, sino de toda la isla. Si quieres te puedo comentar también actividades culturales, biblioplayas, cine de verano, salineta, que ya llevan unos años dotándose ahí en la misma playa, actividades deportivas muchísimas, como siempre en telde, estamos muy contentos del trabajo que ha hecho la Consejería de Deportes con Diego Ojeda al frente, tenemos torneos de balón, mano, playa, vamos a tener boliplaya, aunque no salga la programación, porque se ha añadido así a última hora, y muchísimas cosas más, el triatlón de Salineta, que ya es, no sé si la edición 20 o algo así, y muchas cositas más que el torneo de fútbol sala de verano, que hemos recuperado desde el año pasado, incluso en categoría base para los más pequeños y también para los senios, y ya te digo, estamos muy contentos por la elaboración, porque son actividades de todo tipo, hemos intentado no solo centrarnos en la playa de Melenara, que digamos es la insignia de telde, sino tenemos actividades en Salineta, en Melenara, en La Garita, e incluso estamos trabajando otras actividades para playas como Tufia, que tienen las fiestas también ahí en verano, e intentar que todos los vecinos pues un poco estén contentos con esa coordinación que estamos trabajando. Vaya, pues actividades a la carta y el que para todo el público. Sí, sí, ya te digo, aunque salga la coordinación de la campaña de Juventud, está claro que estamos trabajando para todo el municipio, y una campaña como Súbete la Ola de la Vida, que es una campaña ya que ya reconocen en toda la isla, me entrevistaban otro día en radio y me comentaban que es una campaña ya famosa, que todo el mundo la conoce, pues tenemos que apostar por diversificar y atraer a la gente a telde para que, bueno, recuperar esa imagen de, digamos, de 2000, los 90 ahí, que todo el mundo tenía telde en la boca, y eso es lo que intentamos conseguir. Oiga, la juventud donde se identifica es en el lugar de encuentro y es en la casa de la juventud, ha habido una renovación en la misma. Sí, yo cuando comienzo a trabajar en el ayuntamiento entro como asesor de Diego Ojeda, que era en ese entonces también consejal de juventud, y bueno, yo entro asesor en el área de juventud un poco por eso, porque igual soy el más joven del grupo de gobierno, y me dicen, pues tienes que hacer una valoración, que verías tú que hay que cambiar un poco, y yo me di cuenta que si queremos cambiar la tónica, pues que menos que cambiar el lugar, lo que tiene que ser el lugar de referencia para los jóvenes, que es la casa de la juventud, realizo, digamos, unas entrevistas por todos los institutos, que son 14 en el ámbito de telde, más uno que hay ahí en el fronterizo telde de Las Palmas, y me doy cuenta que ni conocen la casa de la juventud, y eso es un análisis interesante, que ya coño, no conocen la casa de la juventud, pues entonces tenemos que cambiar eso. ¿Por qué no la conocen? Pues te das cuenta de que no hay material, no se ha renovado, las iniciativas que hay, se trabaja mucho la formación, pero realmente yo considero que la consejalidad de juventud tiene que ser una consejalidad que dé alternativa de ocio saludable a los jóvenes, no solo para formación, porque eso ya hay otras consejalidades que se dedican, como es el caso de desarrollo local, y un poco por esa línea, pues hemos adquirido todo tipo de materiales, hemos creado una sala de videojuegos, comprado mesas de ping-pong, ahora nos va a llegar un escenario, y solo con poner más material, sin siquiera, pues ya los jóvenes se han acercado a las asociaciones o diferentes colectivos, y han organizado, ya vamos creo que tres jornadas de juego, estamos hablando de jornadas de juego, que organizan ellos con el material de la consejalidad, y más de 100 jóvenes en la misma jornada. Ahí compartimos imágenes. Sí, sí, ahí lo podemos ver, bueno, no sé si ven otras imágenes que son más panográmicas, digamos, que se ven esas, mira, eso yo creo que no se veía en la casa de la juventud, y ya te digo, a coste cero, se acercaron ellos, organizaron una jornada, y montaron ellos su propia sala de ordenadores, con ordenadores municipales, y ya les digo, yo creo que los jóvenes un poco al final hay que darle el material, sí, ahí vemos por ejemplo el taller de cocina, que hemos organizado, que también los jóvenes, ya les digo, que con un poco que le pongas material y demás, ellos, las iniciativas que salen por ellos mismos están claras, les dan un poco la oportunidad y son capaces de todo. Lo que grave es lo que usted acaba de comentar, el recorrido ha hecho un análisis por los diferentes institutos y pocos son los que conocían. Claro, uno de los problemas que también analicé, a mí me gusta siempre cuando empiezo en un área, cualquier departamento puede analizar un poco la situación, los recursos que tenemos y hasta dónde tenemos que llegar, y te das cuenta que la difusión pues tampoco se ha trabajado todo lo bien que debería, tenemos un Facebook de juventud, hemos doblado la cifra de personas que participan en el Facebook y aspiramos a mucho más, municipios como Agüímez que tienen, digamos que cuatro veces menos población juvenil, tiene cuatro veces más participantes en sus redes sociales, aspiramos a cambiar eso para que la gente participe más, se den cuenta de las actividades que tenemos y se han coparticipado de todas esas actividades. Uno de los campos también que se está realizando en esta ciudad es del campo de verano, en este caso Volcando Sonrisas. Sí, tuve la oportunidad como concejal de medio ambiente de recibir a unas chicas, a unas jóvenes del municipio que siempre, bueno, a mí me gusta recibir a los jóvenes porque ya te digo, suelen tener muchas veces ideas frescas que no se nos ocurren a nosotros mismos y apoyándolos un poco pues se pueden dar proyectos muy interesantes, este es el caso con Volcando Sonrisas que es una asociación también y nos proponen pues crear el primer campus en Canarias, es pionero, en el que participan además de cualquier tipo de niños que sin ningún tipo de problema de salud ni demás, pues niños con trastornos mentales severos para trabajar la cohesión, la participación, la inclusión social y yo desde que me lo comentan digo, pues ellas lo que buscaban más bien era un espacio, me comentaron algunas posibilidades y yo les comenté que en la Concejalía de Medio Ambiente teníamos una finca que ya usamos para dar formación a los colegios, a los más pequeños sobre temas medioambientales, plantas y demás y una vez lo visitaron pues les pareció encantado y ya pues trabajamos de la mano de servicios sociales con Diego y con Deportes también para completar un poco la actividad del campus y ha quedado un campus súper bonito con más de 50 niños, estamos muy orgullosos porque es la primera edición. ¿Y qué impresión le transmiten esos niños y niñas? A mí encantado, que yo, entre otras cosas, en mi formación también fui monitor deportivo y me encanta trabajar con niños y tú ves a los niños, ya los niños que no tienen ningún tipo de problema, pero ves a los niños que a lo mejor no están acostumbrados a participar en ese tipo de campus, interactuando y disfrutando como un niño más, te dan más ganas de trabajar y ese tipo de iniciativas y vamos, te da una satisfacción personal en el que has acertado en el apoyo a ese proyecto. Otra de las asignaturas, en este caso estamos hablando del medioambiente, en este caso se está celebrando la semana del medioambiente. Sí, sí, tuvimos la semana del medioambiente allá por julio y yo estaba recién llegado, había llegado tres semanas antes, un mes antes, no recuerdo bien y el primer reto que afronté fue el de organizar la semana del medioambiente. Los técnicos incluso me vieron y dicen, es que tenemos poquito tiempo y demás, pero hablé con ellos, nos sentamos, nos reunimos y nos planteamos no dejar pasar la oportunidad de organizar otra vez la semana del medioambiente, porque incluso el año anterior no se había organizado todo lo bien, también por diferentes motivos de cambio de organización en el gobierno y quedamos muy satisfechos con el resultado, en mi opinión, y los técnicos se sorprendieron incluso ellos. Tuvimos una semana que incluso se amplió otra semana porque tuvimos unas muestras del Jardín Canario, unas exposiciones ahí en la Casa de la Juventud, de plantas medicinales, plantas canarias, tuvimos charlas medioambientales, hicimos dos encuentros en dos institutos diferentes, uno en Ginámara y otro en Telde, muchas actividades en la playa con algunos colegios y la verdad que salió todo a pedir de boca, tuvimos mucho eco en todos los eventos y nos motivó mucho para el año que viene, ya estamos trabajando y organizarlo ya a un nivel un poquito más grande, queremos que participen más institutos y más colegios y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Usted es una persona que profundiza, que analiza, ¿cuál es la valoración que hace de la misma? Pues si se refiere a la semana del medioambiente, pues no, no, muy bien porque hay que tener en cuenta que se organizó un poco tiempo, que fue a coste cero, no nos gastábamos ni un euro de las arcas municipales y estamos hablando de que tuvimos una semana muy intensa, la segunda semana fue una exposición y sin habernos gastado un euro y en tres semanas que salgan todos los eventos de manera perfecta, que hayamos tenido una variedad de eventos, charlas con los colegios en la playa, talleres a pie de playa, de reciclaje, charlas medioambientales sobre temas como el pinzón azul o la serpiente californiana, que tenemos un problema en Telde, con eso que yo cuando me ofrecieron charlas, solicité a la serpiente porque es una cosa en la que quiero incidir aquí en el municipio, y te das cuenta de que hemos tenido una semana súper completa, que incluso el consejero de Medio Ambiente me felicitó, el cambio de Gran Canaria que también nos apoyó, pues te dan cuenta que el año que viene vamos a pedir mucho más, vamos a ser más ambiciosos y tenemos que seguir en esa línea de organización. ¿Demandan a los vecinos y vecinas esas charlas, esa información? Sí, sí, estamos, yo me quedé muy contento por la participación, uno siempre es la primera vez que organiza charlas sobre ese ámbito, y siempre te quedas a dudas de cuánta gente va a participar, pero no, no, muy contento con la participación, fueron en las casas consistoriales en la Plaza de San Juan, y las dos charlas estuvieron llenas, los técnicos incluso me felicitaron también, la convocatoria, es verdad que nos apoyaron los medios y demás, y estamos muy contentos, o sea que la gente, hay mucha gente que le gusta el tema medioambiental y que deberemos prorrogar este tipo de charlas, ya no solo en la Semana del Medio Ambiente, sino durante todo el año. Por lo cual el listón, un metrito más para arriba. Sí, sí, siempre exigándonos un poquito más para mejorar, por supuesto. Oiga, hablando del medioambiente, para conocer mejor el medioambiente, es a través de una asignatura que entiende, está pendiente, pero que tiene su apoyo. Hablamos del senderismo, que es una práctica que cada día son más las personas que lo practican, en este caso, por parte de ustedes, pone en marcha y crea esa red de senderos en Telde. Sí, yo lo que tengo personalmente, soy un amante del senderismo, y me doy cuenta también, esas valoraciones que hacemos cuando analizamos la situación principal de cada área, te das cuenta de cosas que a lo mejor son más obvias. Ya después, cuando haces un análisis más profundo, pues ya son los pequeños detalles. Pues que Telde es un municipio muy grande, donde estamos hablando de 102 kilómetros cuadrados, tiene costas, tiene medianías, tiene cumbre, pero tenemos dos senderos señalizados. Tenemos la circular de cazadores y el barranco de los cernícolos, que es un poco la joya que tenemos ahora de senderismo. Y uno piensa a priori que igual no tenemos más senderos así atractivos, pero nada más lejos de la realidad. Uno va recabando información, hablando con expertos, hablando con el compañero Álvaro Monzón, que ya sabemos todos que es un experto en la materia del senderismo aquí en Gran Canaria, y te das cuenta que no se ha trabajado. El problema es que no hemos caminado en esa dirección. Y yo me marco como objetivo la creación de una red de senderos. Igual no es la creación total, pero sí dar los primeros pasos, que es hacer un inventario de todos los caminos que hay en Telde, por lo menos los más principales, los que pueden ser más atractivos. Y luego completar el trabajo del compañero Álvaro Monzón, que ahí tenemos una ruta ahí por señalizar, que no la quiero decir porque le la queremos presentar, pero este verano presentaremos la tercera ruta en el municipio. Pero sí lo que quiero informar de que estamos caminando en ese sentido, de crear una red de senderos, no puede ser que municipios que sean un 10% del territorio de Telde, pues tengan una red de senderos, y Telde, con la riqueza de naturaleza que tiene, no tengamos ningún tipo de planeamiento al respecto de ese sentido. Así que esperamos conseguir muchas cosas. Tenemos al consejero de Medio Ambiente de nuestro lado. Estamos trabajando con la compañera Inés Jiménez en turismo, porque el senderismo está claro. Efectivamente. Es una demanda turística. Es un atractivo turístico a nivel de toda la isla, y Telde no puede dejar de lado una oportunidad de vender nuestro patrimonio para que ya están acercándose más turistas ya, pues si trabajamos un poquito mejorando nuestros puntos fuertes, yo creo que puede ser otro atractivo más que complemente la oferta. Es que en la isla en general hay espacios, hay lugares totalmente desconocidos por nosotros que vivimos en esa provincia. Sí, sí, a mí me ocurre. A nivel personal me gusta mucho. Yo soy inquieto y los fines de semana voy a otros municipios, voy a conocer los pueblos pequeñitos, voy a comer por ahí, pasear, a caminar. Y te das cuenta de las posibilidades, viendo otros municipios cómo trabajan, estuve hace poco en Tejeda, en Artenara, he estado en Barsequillo, y te das cuenta que si esos municipios trabajan de una manera bien, hacen las cosas más o menos bien y tienen un cierto éxito, si en Telde trabajamos, vamos poniendo las primeras piedras, Telde puede ser un referente sin duda, estoy completamente seguro. Don Abraham, una asignatura también pendiente en Telde, que hay que tomar medidas, y en este caso la ha tomado, ha creado una nueva ordenanza, hablamos de la protección animal. Sí, sí, esta es, sin lugar a dudas, la concejalía en la que estoy más descontento del funcionamiento. ¿Por qué? Cuando me lo encontré, porque digamos que no damos respuesta a las necesidades del municipio. Cuando llegué, pues no teníamos siquiera servicio de recogida de animales, ya los compañeros, compañera Luis Santana, que fue el concejal antes que yo, pues dejó el trabajo ya encaminado, ahora se va a completar, se ha cerrado el concurso para el tema de la contratación de otra empresa, y vamos a solventar ese primer escollo, digamos que es el más grave, el servicio de recogida durante todos los días, todas las horas, de los animales que la gente pues o abandona o se escapa, eso como primer paso, el más urgente, porque puede generar un tipo de problemas muy graves si se escapa un perro potencialmente peligroso, un perro especialmente agresivo, pues puede conllevar agresiones a personas o cualquier cosa, o incluso pues por el propio yo que los animales los pueden atropellar, dueños que los pierdan y no los encontramos, pues ya superado ese escollo, pues nos planteamos cositas más importantes también que son la ordenanza municipal, que no se renueva desde 2002, 2003, y estamos en 2017, la mentalidad de las personas ha cambiado, nuestra sociedad pues quiere cuidar más el bienestar animal con toda la razón, ya no se ven a los animales como cosas, sino como seres que sienten y que nos acompañan y que se merecen un respeto mayor por nuestra parte, y esperamos, hemos tenido varias reuniones a nivel Cabildo de Gran Canaria con el consejero, a nivel de Telde de las asociaciones, incluso una vez recibido las asociaciones de Telde, también invité a las asociaciones de fuera, porque es importante tener aportaciones de todo tipo, y con esas aportaciones, aportaciones de la publicidad local, del municipio, que son los que trabajan a pie de calle al final, del propio veterinario municipal, pues estamos elaborando, estamos en la fase todavía de elaboración, cocinando la nueva ordenanza, y esperamos pues, si no contestar a todo el mundo, por lo menos avanzarla muchísimo, que la verdad que se ha quedado muy desfasada y Telde no puede estar, Telde es la segunda ciudad más grande de la isla, la cuarta de Canarias no podemos estar a la cola de la protección animal, del bienestar animal. Pero por ahí pasa también la concienciación de las personas y la participación a través de los vecinos y vecinas. Una mascota no es el famoso regalo de Reyes, no es un artículo, no es un objeto, sino hay que pensar con responsabilidad a la hora de regalar una mascota, sobre todo antes de comprarla, yo abogo a adoptarla, ahí tenemos muchas mascotas esperando para ser adoptadas, pero otro paso es, ahora llega el verano y ya nos toca la época de vacacionar y a las mascotas del regalo del juguete del niño, entre comillas, pasa a ser un estorbo porque tenemos que irnos de vacaciones, y ahí es donde empieza esa concienciación por parte de los vecinos. Claro, una de estas reuniones que hemos tenido, pues está claro que hay cosas que igual conocemos un poco todo, que es el tema del abandono que aumenta en verano. Las cifras en Gran Canaria son escandalosas, pero escandalosas. Estamos hablando que tenemos más abandono a nivel de ciudadanos, más que Madrid, y es una cosa que no podemos tolerar. Ya el cabildo de Gran Canaria está súper concienciado, va a sacar un plan de bienestar animal. Nosotros, como bien dice usted, vamos a trabajar la concienciación. Ya nos hemos comprometido con las asociaciones a crear como una especie de charlas informativas con ellos, de la mano de ellas y del Colegio Veterinario de Las Palmas, también han hablado con algunos institutos. No he hablado con todos todavía, pero sí con los de la zona de Ginama, porque también soy concejal de distrito allí, y lo ven con muy buenos ojos, de que demos charlas a través de las asociaciones, charlas un poco, digamos, homogeneizadas o arregladas, para dar toda la misma charla, para fomentar la adopción, para evitar esas compras compulsivas. No podemos fomentar que la gente compre mascotas cuando se abandonan miles, pero estamos hablando de miles y miles y miles de mascotas que se abandonan todos los años. Tenemos que luchar contra la compra y fomentar la adopción como método más resolutivo para solventar esta situación. Y está claro, nosotros escuchando, solo tenemos que escuchar las asociaciones, porque son las que de sus propios bolsillos costean esterilizaciones para construir a las poblaciones de gatos. Hacen el trabajo que no estamos haciendo incluso nosotros ahora en algunos estamentos, que es recoger a los propios animales, buscarles adopciones. Mi idea es, visto el trabajo que están haciendo ellos, empaparme del trabajo que hacen y un poco hacerlo de manera institucional. Queremos crear un centro de distancia temporal. Hay un municipio que es Ingenio, que es un poco el referente que tenemos ahora. Esperamos sumarnos, incluso mejorarlo. Mi objetivo es, TELDE creo que tiene más posibilidades que Ingenio, porque es una ciudad un poquito más mayor y tenemos recursos. Vamos a intentar luchar por un centro de distancia temporal mayor y trabajar de la mano de esas asociaciones que ya llevan años haciendo un trabajo, que saben cómo está la situación y que tienen esa disposición a trabajar para buscar adopciones, para el tema de la recogida, para hacer charlas de consociación en institutos, en las diferentes consejalías, en colegios. Y un poco, con todas esas acciones de manera conjunta, pues mejorar toda esta situación. Ha dicho usted y lo ha mencionado, la creación del centro de distancia temporal. Sí, sí, es que te digo, tenemos en Ingenio un buen referente. El Zeta de Ingenio, los que saben un poco del tema de bienestar animal, pues saben que es un referente que nace del ayuntamiento, pero por petición de las propias asociaciones, la gestión la llevan las asociaciones. Ellos son los que se encargan de ir allí, limpiar, pasear a los perros, porque no es tener a los perros encerrados en jaulas, es darle una vida digna durante la estancia en el centro y luego buscar las adopciones responsables. No el primero que llegue a darle al animal, sino con una formación, hacerle un rellenado de documentos y un poquito más arreglado, una cosa más seria para que las adopciones sean firmes, no sean adopciones que después al mes van a devolver al perro, que es ilegal, pero que ahora permitimos. Lo que no puede ser que en la previa ordena se esté recogido, que no se pueda abandonar animales y nosotros permitamos que se abandonen prácticamente. Y ahí usted menciona, la responsabilidad, la famosa plaga que tenemos de la colera californiana. Sí, 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 tenemos después problemas a nivel medioambiental, eso es irresponsabilidad. Las serpientes no vinieron solas. No, no, eso a quien la trajo. No vinieron solas por el mar, eso fue una persona... Es verdad que hubo una época aquí que los animales exóticos estuvieron en auge. Estamos hablando de iguana, de serpientes, incluso de monos. Yo recuerdo ver monos. ¿Y qué pasa? Que mete una especie que no tiene que estar aquí en Gran Canaria y no tiene un depredador natural y está en las condiciones idóneas. Es que la culebra californiana, el problema es que habita desde el nivel del mar hasta 1.800 metros, prácticamente a la altura que tenemos en la isla. Y le da igual arena, que roca, que piedra, que arena. O sea, puede estar en todos lados. Y prácticamente se come todos los animales. Estamos hablando del lagarto de Gran Canaria, de la lisa. Incluso, cuando ya son un poquito más grandes, pueden comer hasta pequeños conejos. Estamos hablando de un animal que puede hacer mucho daño aquí en nuestras especies. Y lo está haciendo, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y lo está haciendo. Y ya te digo, las charlas que nos dieron, pues se ve un poco el nivel de expansión que está teniendo. Y por eso estamos dando charlas, fomentando, para que la gente sepa cómo actuar cuando las vean y avisen a GESPLAN, que es la empresa que se encarga de gestionar esta plaga. Como concejal de Nuevas Tecnologías, tiene un reto importante, desmoderizar la administración. Sí, sí, yo no sé si usted ha podido ver que hemos puesto hace poco un gestor de cola. Muchos amigos míos personalmente me decían con un poco de sorna que qué gran avance. Pero es que le digo, pero es que no teníamos. Es que estamos en 2017 y el Ayuntamiento de Hotel no tenía un gestor de cola. O sea, es peor que una charcutería en un supermercado. Porque la gente no tenía ni para coger números. La gente iba y se ponían de pie y no se podía ir ni un momento porque perdía la mejor sitio. Lo que podía dar lugar a discusiones o a situaciones incómodas ahí en la entrada del propio Ayuntamiento, con este gestor de cola damos un paso hacia adelante. Yo sé que es un paso a lo mejor no significativo para la gente, pero es que es un paso hacia adelante. Es una cosa que no había. Es un paso, sabemos que es pequeñito, pero que una vez nos traslademos al edificio del Cubillo, que ya están finalizando las obras, pues complementaremos, pondremos otro gestor de cola, pondremos unas pantallas muchísimo más grandes que podrán poner publicidad de las actividades culturales municipales o de otras cosas que nos puedan interesar, que los vecinos estén informados y estamos en una época muy importante de cambio en informática y en nuevas tecnologías. Vamos a cambiar la administración electrónica. Tenemos muchas quejas de los vecinos con el tema de la página web, muchísimas. Yo los tranquilizo, digo, este gobierno va a atacar ese problema y vamos a modernizar toda esta situación, vamos a poder permitir que la gente, el tema del certificado de viaje, que es tan famoso, se va a poder descargar a través de la página web sin ningún coste alguno, con el certificado digital y muchas más gestiones. Vamos a mejorar la gestión, el tema de permisos en el parque de Ginamar con el tema de la barbacoa, el tema de las instalaciones deportivas, poder solicitar la trámite. Finalmente, facilitar el acceso a la información, a los trámites a los ciudadanos, que es lo que queremos, que no tengan que venir todos pelotonados a San Juan a recibir de aquella manera la información o los trámites, sino mejorar que desde sus casas puedan gestionar y facilitar un poco el trabajo a los trabajadores también en el ayuntamiento. Por supuesto, más cómodo para el vecino y la vecina y más fácil para el ayuntamiento. Y más fácil para... Como sabemos, estamos en una situación en la que los recursos humanos en el ayuntamiento escasean, tenemos problemas en un montón de áreas en el que los trabajadores se están jubilando, estamos con la situación económica que tenemos, que estamos prácticamente intervenidos y no podemos contratar a personal. ¿Cómo mejoramos eso? Pues modernizando la administración electrónica para que con menos trabajadores podamos hacer más. Eso es un reto muy importante. Sí, sí, sí. Yo soy ingeniero electrónico y la verdad que este tipo de retos son los que a mí más me motivan. Y yo con el tema del gestor de cola es una cosa que evita rápido, que yo llegue ahí a hablar con la gente de la conselera y digo, tenemos que poner esto, vamos a reactivar los puntos Wi-Fi de que tuvo la ciudad hace unos años. Es otra cosa que no entiendo porque no se ha hecho, porque no supone ni siquiera un coste muy grande. Es dar un servicio que ya se daba, se dejó de dar en algún momento por un cambio de legislación y no entiendo por qué no se ha vuelto a reactivar, pero estamos ya en camino de volver a hacerlo y es poner a Telde en el siglo, no voy a decir 21, en el siglo final del siglo XX y esperamos que la gente una vez termine este mandato pueda decir que este grupo de gobierno pues ha mejorado mucho el servicio que damos a los ciudadanos que yo sé que ahora mismo no es el que deben votar. Es que como van las nuevas tecnologías avanzamos desde nuestros hogares pero la administración... Claro, claro, parece que el ayuntamiento está por detrás de la... que debería ser al revés. Todavía están con la pantalla de los ordenadores de culo, no de las planas. Sí, 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 por supuesto. También tengo que decir que estamos modernizándonos en ese sentido también el propio material que utilizan los trabajadores. Ya se ha hecho una pequeña quita de equipos antiguos, se han comprado equipos nuevos y ahora viene ya pues ya todavía una partida más grande de ordenadores que va a permitir que los trabajadores puedan trabajar de una manera más rápida y más eficiente. Estamos... Esta es una época a pesar de venir de unas necesidades muy grandes, es una época muy bonita porque se van a afrontar muchos retos y vamos a conseguir yo creo que modernizarnos mucho y por supuesto poner la tarde donde se merece. Y unos retos con mucha responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, yo es que lo veo como más como una oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas mejor y no lo tomo como esa responsabilidad de asustarse sino de que tenemos una oportunidad cuando... Es verdad, cuando las cosas van peor pues es donde tenemos que sacar más las ganas y más... Ver esa oportunidad de mejorar la vida de los ciudadanos y yo creo que estamos en esa situación. ¿De facilitar? Sí, sí, por supuesto. ¿El día a día? Por supuesto. Un objetivo muy importante. Ahora, en este caso se reestructura áreas y usted asume entre ellas parques y jardines. ¿Qué análisis se hace de la situación de parques y jardines? Hombre, parques y jardines comienzo el lunes y llevo una semana y lo que estoy haciendo básicamente he conocido ya... Bueno, he conocido... Yo conozco los parques desde el D pero desde la óptica de un vecino más que los disfruta. Yo voy a correr al parque de Ginama porque yo soy vecino de ahí. Conozco el parque de San Juan de Siempre porque he paseado por ahí y el parque de La Barranquera es verdad que no lo conocía tanto pero ya he ido a ver todos los parques. Tengo que ver algunas zonas, parques infantiles y yo me tomo siempre dos, tres semanas para hacer una valoración pero estamos en ello. Es importante. Yo no consigo otra manera de hacer las cosas que hacer un análisis intenso de la situación para poder después establecer una estrategia dentro de los recursos que uno tenga lo más óptima posible pero yo creo que soy optimista y creo que podemos mejorar la imagen a nivel de parques y jardines en Telde. Creo que podemos establecer una estrategia más sostenible y que abarque más zonas de Telde por envejecer si somos más prácticos de lo que hemos sido hasta ahora y esa va a ser mi línea de trabajo digamos ser más sostenible y ampliarla. Esa es la clave Sí, sí porque yo hay una cosa que nunca he entendido en Canarias tenemos un modelo de isla que está en la zarote que apuesta mucho por la flora autóctona por los materiales autóctonos digamos que es el picón o otro tipo de materiales pero estamos empeñados en utilizar el césped y eso son cosas que en Canarias no se dan no entiendo por qué insistimos en gastarnos tanto dinero en mantener zonas verdes en rotondas en espacios de entradas a ciudades cuando tenemos cosas que son súper bonitas que hay otras rotondas incluso ya las tenemos en el municipio no es que haya que descubrir algo en el municipio hay que tener una imagen digamos más homogénea en todo el municipio yo siempre me voy a fijar en el lanzarote porque para mí es una inspiración en ese sentido porque yo veo el lanzarote y la veo tan bien cuidada tan bien trabajada y sin salirse de los endemimos canarios de las cosas básicas que llevan encima muy poco mantenimiento pues yo creo que usted le tiene que apostar por esa línea más en la situación económica en la que nos encontramos ya no solo por apostar por lo nuestro que también yo apuesto por ello sino porque es más sostenible y es más fácil al final y con eso yo creo que consideramos ampliar las zonas que más se trabajan que más se cuidan y convertir a Teldeo otra vez en una ciudad más digamos más respetuosa con el medio ambiente con la visión que tiene la gente y yo creo que soy optimista en esta concejalía que ya te digo llevo una semana pero todas las mañanas muy temprano me voy a dar una vuelta por algunos barrios por algunas zonas más principales y estoy haciendo valoración hombre también pasa también por la concesión de las personas a la hora de cuidar el mobiliario gracias a Dios no todos son de estos que tenemos por ahí que no respeta lo público lo que es de todo en canchas deportivas los aros de las canastas algunos tienen una asignatura pendiente con los chimpancés que se cuelgan y ahí lo vemos como destroza lo que es de todos porque es de todos porque lo disfrutamos todos lo que pasa a mí sí que me gustaría yo sé que en Telde hemos tenido hemos tenido en Teldeo y en toda la isla esto es una asignatura pendiente en toda la isla hay que tener en cuenta que somos 102.000 habitantes 102.000 y poquitos habitantes y al final si tú haces una valoración objetiva no son la mayoría ni la media mayoría no, no es una muy pequeña minoría que es verdad que se visualiza más está claro que quemar un contenedor poniendo un ejemplo de acciones vandálicas que hemos tenido en esta época por ejemplo pues es muy visible es muy visible es más fácil ver cómo se quema un contenedor que ver cómo planta un árbol las marquesinas las paradas oye que hay personas que lo utilizan pero yo creo que las administraciones aparte hay que trabajar siempre en la concienciación colegios institutos hay que trabajar mucho en eso la educación es la fórmula al final para resolver este tipo de situaciones ya a medio largo plazo pero a corto plazo la administración tiene que estar por encima de eso y si hay un problema resolverlo si se quema un contenedor cambiarlo rápidamente que la gente se reparte los brazos claro pero que la gente vea que la acción que comete el ayuntamiento va a estar encima y no va a tener eco porque el problema es cuando ocurren este tipo de situaciones que no resolvemos se dilata en el tiempo porque una quema de contenedores que no se resuelve o un graffiti un ejemplo más visual un graffiti que no se arregla que no se vuelve a pintar encima llama a que otras personas que hacen graffiti hagan un graffiti al lado o un graffiti encima y yo creo que la administración en ese sentido tenemos que estar crear digamos la manera de actuar de quitarla de encima rápido para que la gente vea que la administración responde y que es que es una minoría no podemos generalizar porque es que me pasa lo mismo con el tema de protección animal hemos tenido casos muy graves aquí de maltrato animal pero no podemos generalizar es el de los municipios en los que la gente no amen los animales por cada caso de maltrato animal yo encuentro si en casos de personas que se gastan su dinero en su bolsillo que rescatan animales que los cuidan que buscan adopciones que esterilizan de su propio bolsillo que tiene muchísimo más mérito es mucho más esfuerzo ese que cualquier daño que se pueda hacer en un momento dado y yo valoro más lo positivo y hay que hacer más hincapié en lo positivo que tenemos que en lo negativo porque es verdad que a veces es muy fácil fijarnos en las cuestiones negativas que tenemos en el municipio pero hay que darle la importancia que tiene hay que darle respuesta rápida desde la administración pero no generalizar porque en Telde hay mucho más bien que esto acto vandálico esta gente que como dice usted que parece que no tiene nada mejor que hacer que romper los bienes comunes parece que en Telde no hay cosas que hacer con el municipio tan grande que tenemos pero pero es que cuando mejores instalaciones tenemos cuando más espacios de ocio tenemos oiga que vengan cuatro porque son nada más que cuatro a destrozar lo que es de todo oiga eso no se puede claro una cosa está clara que nos molesta a todos la gente de bien a los que estamos trabajando por la ciudad a los propios vecinos que disfrutan esas instalaciones nos molesta y por eso la administración tenemos que trabajar para evitarlo intentar trabajar de manos de la policía estamos trabajando en el medio ambiente con la policía verde para trabajar contra esos vertidos que tenemos por el municipio que no es una cosa de Telde que parece que eso lo tenemos en Telde lo que pasa que en Telde tenemos mucho espacio eso es un mal común claro pero eso es en toda la isla es que es increíble pero no son la gente lo tiene como que son solo particulares pero es que no son muchas empresas que ese es el problema que no se quieren gastar el dinero en gestionar esos residuos digamos y pero bueno yo creo que se ha dado un buen paso desde la policía desde el área de limpieza con Eloy Santana con la creación de la policía verde y se están identificando las empresas y no son empresas la mayoría no son de ámbito local de Telde son empresas de fuera y no son empresas pequeñas que son cosas que sorprenden que parece que las empresas dicen bueno a lo mejor una empresa pequeña que tiene dificultades no 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 son empresas también grandes divertidos en plan a lo grande y te sorprende pero bueno ya estamos al final la administración tiene que dar respuesta trabaja de manera coordinada pero es que la administración ha dado respuesta se ha hablado con el cabildo para que en los puntos limpios de los tres saquitos de escombro pueda subir a 10 se le habla para que tenga un servicio de retirada de trato se le habla para que tenga para que se vaya buscando facilidades y esa es la línea hemos mejorado nosotros hemos mejorado nosotros por supuesto tiene que responder también el vecino colaborando y participando participando y por supuesto denunciando que es otra cosa que al igual que con el tema de protección animal el vecino a veces me llama y me cuenta alguna historia de maltrato animal te digo pero es que hay que denunciar es que yo tú me cuentas eso y yo no puedo hacer nada hay que denunciar hay que si tú ves una acción vandálica una acción de maltrato animal una acción de maltrato con personas que se espera del vecino que seamos si no eres copartícipe si no denuncias estás siendo cómplice digamos hay que denunciar yo sé que es una cuestión a veces complicada porque son vecinos conocidos pero si no denunciamos vamos a ser copartícipes de este tipo de situaciones pero esa herramienta tiene que dotarla y hablamos de otras administraciones claro claro después tenemos la legislación que tenemos los medios incluso que tenemos a nivel de animales tenemos la guardia civil de Ceprona que a veces pues hay algunas acciones que sí pueden acometer otras que lo tienen más complicado también a veces estamos cogidos de la mano con respecto a otras administraciones que tienen más capacidad que nosotros nosotros intentamos siempre desde nuestra capacidad y nuestro ámbito la legislación que tenemos puede dar respuesta es verdad que a veces se nos queda grande pues lo que hacemos es instar al cabildo instar al gobierno de Canarias o instar incluso al gobierno de España hay que intentar entre todos pues que ya te digo el gobierno de Canarias está trabajando en temas animales parece que ya todos nos hemos puesto un poco digamos las pilas y estamos trabajando por el bien de los animales o de la visión que tenemos las personas de los animales otra de las áreas que también acaba usted de asumir y estará analizándola hablamos de la de tráfico sí sí ya he tenido la oportunidad hemos tenido en Telde hemos tenido un caso particular que es el Lomo Cementerio el otro día tuvimos una reunión con los vecinos para comunicarle avances que ha tenido el cabildo y demás yo la verdad que era los primeros días el mismo día por la tarde me acerqué y a conocer la situación de primera mano y es verdad entiendo el enfado de los vecinos es que una actuación que afecta al barrio sin tener a los vecinos en consideración pues lo más fácil que ocurra es lo que ha pasado que los vecinos acaban enfadados que no no se haya hecho la actuación más idónea y yo la verdad es que no entiendo la actuación no la entiendo porque es una actuación que busca el beneficio de los vehículos y siendo digamos un punto de referencia de un barrio en el Lomo Cementerio no entiendo que no se haya hablado con los vecinos que se haya generado pues sinergias con los vecinos para mejorar el tema de negocio hay una iglesia pues el tema de paso de niños pues no parece que la prioridad no eran los peatones y ahora una de las cosas que tengo pendiente es visitar el Cabildo que intentaré esta semana mismo ir allí a ver a ver cómo van los avances porque ya es una cosa que se ha ido trabajando con Juan Martel con Eloy y yo espero seguir y a mí me gusta mucho ir al Cabildo al gobierno de Canarias y supervisar un poco todo el trabajo que se hace porque los vecinos son de TEL y nosotros somos un poco los responsables de somos la voz digamos de esos vecinos en el Cabildo los vecinos es muy raro que vayan a ir al Cabildo a a preguntar todos los días yo tengo esa disposición y voy a yo le comento a los vecinos que yo estaba con ellos al 100% que iba a estar haciendo un seguimiento que lo iba a informar al día y TEL tenemos muchos retos con el tema del tráfico es un área que realmente tenemos que reorganizar porque tenemos muchas carreteras tenemos un municipio muy grande con más de 70 barrios y como imaginarán los los ciudadanos pues tenemos muchísimos problemas tenemos carreteras con excesos de velocidad tenemos el barrio de Dinamar que yo soy vecino que tenemos históricamente una tasa de accidentes bastante grande es un barrio que tiene mucha concentración de población y no se ha trabajado vamos a trabajar en un plan de movilidad va a ser el primer plan de movilidad en el municipio de Telde va a ser para el específico para el barrio de Dinamar con el encaje del plan integral y se avecina muchos retos pero ya le digo son oportunidades de hacer las cosas mejor son cosas que no se han hecho en 30 años el tema de la movilidad no se ha trabajado a mi no me gusta llamar la consejalía de tráfico yo creo que ya hay que modernizarse hasta en ese sentido consejalía de movilidad y accesibilidad en todo caso porque hay que darle respuesta a la accesibilidad a los vecinos a los peatones también porque parece que en Gran Canaria solo existen los coches las personas no tienen que ir cambiando los sitios parece ser porque tenemos casos pero auténticas burradas y yo espero una vez reorganizada la consejalía creo que hay que cambiar la dinámica de la consejalía ya los recursos propios no nos sirven para el tamaño del municipio para la demanda que tenemos de situaciones de los vecinos gestión de evado gestión de los aparcamientos para menos válidos tema de gestión de los sentidos de las carreteras hacer actuaciones yo quiero también acometer actuaciones para mejorar digamos los espacios para negocios fomentar que la gente vaya a pie es lo que toca ahora todas las ciudades de Europa en España ya se están poniendo en la línea de trabajar para el peatón peatonalizando calle ya no digamos de hacer actuaciones de peatonalización de gastarnos un dineral sino de cerrar carreteras y dar espacio a la gente digamos liberar espacio para que la gente pueda ir caminando no podemos seguir con la política que ha tenido ya no digo Gran Canaria y Telde sino Canarias en general que es el coche tenemos más coches que personas en Canarias y eso es que es una locura es que va a llegar un momento que por muchas buenas carreteras que tengamos que no van a caber más carreteras es que lo podemos ver aquí mismo en Telde lo estamos viendo en la autopista claro claro tenemos ya cuatro carriles desde Ginámar hasta un poco más de Cruz de Melenara todas las mañanas aquello es un embudo es que pensamos que por poner dos carriles más dos carriles más pues la gente sigue comprando coches cada vez hay un poco más población viene gente de fuera al final hay más coches más contaminación es que no estamos yendo en la línea de Europa estamos hablando que en Madrid van a peatonalizar Gran Vía están trabajando en la calle más importante de la ciudad van a quitar los coches y nosotros no podemos seguir apostando por el coche está claro que nosotros tenemos una situación diferente aquí en Gran Canaria en Telde también que pues es una isla tenemos poblaciones descentralizadas y demás pero con inteligencia y con más trabajo más planificación buscando trabajando de la mano de expertos que es lo que vamos a hacer en Telde aquí ahora con el plan de movilidad de Ginámar buscando ayuda en gente de fuera que ya ha trabajado estos asuntos ya con más tiempo pues buscar las fórmulas más idóneas y siempre con valor el mínimo valor es que hay muchas herramientas la gente aquí hemos pecado de hacer muchas inversiones en calles peatonales gastando mucho dinero pero es que no hace falta podemos cerrar calles con digamos con los floreros estos que se ponen y buscar otras alternativas hasta que vaya mejorando la situación y incluso trabajar de la mano de los negocios que eso a Telde le viene muy bien ahí tenemos zonas comerciales abiertas que si trabajamos de la mano con el tráfico gestionando el tráfico de otra manera pueden impulsar más creando más espacios para terrazas que vamos es un círculo de economía que nos beneficia a todos más espacios para los peatones más negocios y menos espacios para los coches que yo creo que la gente al final la gente en verdad que es reacia yo he comentado algunas ideas y la gente menos aparcamientos menos carreteras te vas a adaptar igual porque nos pasa todo uno cuando se queda sin coche dos semanas no le pasa nada se adapta coge el transporte público y ve que la vida sigue y se adapta a los horarios y al final pasa eso que se adapta y ve el beneficio de que no haya tanto coche del estrés de los aparcamientos y trabajar ya en otra línea que yo creo que es la que Telde se merece que es la línea ya de los objetivos de la Unión Europea que son objetivos medioambientales para los peatones para las personas y tenemos que apostar por ese modelo que tenemos que caminar un poquito más por supuesto y vivir mejor si, si, si más saludable con más gocio con más tranquilidad es que tenemos que mirar no tenemos que irnos ni a Europa yo a veces te digo que esos son los más modernos pero es que tenemos vecindarios tenemos la avenida principal de vecindarios que los propios comerciantes echaban el grito al cielo cuando les peatonalizaron toda la calle echaban el grito al cielo ahora se pelean los otros comerciantes de las calles aledañas para que les peatonalicen en las calles de ellos porque ahora se ha convertido en la triana de vecindarios y tenemos que darnos cuenta que ese es el futuro ya TEL tiene la zona de San Gregorio bastante trabajada pero se puede mejorar pues yo creo que podemos mejorar bastante tenemos la zona de la costa que se puede hacer alguna actuación yo ya he estado ya digamos coqueteando con algunas zonas y como siempre buscando pequeñas mejoras al menor coste posible para la ciudad y mejorando con pequeños detalles de la mano de los vecinos muy importante siempre trabajar explicar a los vecinos por qué hacemos las cosas qué les parece a ellos si ellos tienen alguna idea que pueda y al final yo creo que así trabajando en esa línea mejoramos la ciudad y poco a poco la gente ve lo que queremos todos Don Abraham Santana se nos ha ido el tiempo volando encantado de estar aquí y esperando si próximamente me vuelven a invitar puedes contarle que hemos avanzado en todas las áreas y que Telde es una ciudad un poquito mejor gracias al trabajo que los técnicos los trabajadores municipales estamos haciendo por supuesto un objetivo nuestro es llevarles la información en primera persona en este caso en la presencia de los invitados de esta casa a los ciudadanos los vecinos y vecinas de los diferentes municipios en este caso hemos estado en esta primera parte con Don Abraham Santana aconsejar del grupo de gobierno de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Telde concejal de Juventud Medio Ambiente Nuestra Neología Parques y Jardines Tráfico y Protección Animal y a su vez también concejal Distrito de Jirama nos vamos a la publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política para que la gente reapomatiza en esta primera parte de la Agapel